¿Cómo están? Qué gusto saludarles y pues aquí estamos una vez más. Y fíjese que me quedé meditando esto, este, hace no mucho tiempo una muy querida amiga me habló y me dijo, fíjate que me anda pretendiendo alguien, ayúdame a orar para entender si es o no es la persona para mí. Y la verdad es que en su momento no supe poner las palabras y por tanto me guardé el consejo. Esto lo he aprendido de mi amiga Isabel Contreras, a quien mandó un besote. Porque hay veces que si no podemos decir las cosas de la manera adecuada, hay veces que es mejor no decirlas aunque vengan de Dios. Porque la pregunta para esta persona no es importante si esta es o no es la persona. La pregunta es, ¿eres tú la persona para ser una pareja, una familia y padres, abuelos y todo lo demás que venga? Porque muchas veces estamos esperando que alguien venga y complemente lo que nosotros somos, pero estamos olvidando de que vamos en un camino hacia la perfección. Dice la palabra, dice Jesús, que Dios, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Entonces, si nosotros no vamos en un camino a la perfección, ¿qué importa si esa es o no es la persona? La mayoría de los matrimonios que fracasan son porque las dos personas tienen huecos y están esperando que el otro venga a subsanar lo que el uno no tiene. Pero no se dan cuenta que del otro lado es exactamente igual. Y dos, dos personas, o sea, dos huecos cuando se juntan solamente causan vacío. Entonces, estamos entendiendo que Dios quiere darnos primeramente una visión. Hay gente que se está preocupando el día de hoy, ¿será que Dios no quiere que me case? Y yo, ¿cómo querríamos que Dios no quisiera que nos casáramos? Si lo primero que dijo acerca del hombre en la Biblia es, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando habla del hombre, está hablando de hombres y mujeres, está hablando como género humano, como sus hijos, y está diciendo, no, no es bueno que los hijos de Dios estén solos. Entonces, de ahí podemos partir. La pregunta es, ¿vamos a casarnos para qué? ¿Para dejar de estar solos y estar acompañados? ¿Para tener hijos? ¿Para batallar económicamente? ¿O para representar el reino de Dios adecuadamente? Entonces, aquí es en donde empiezan las cosas interesantes, porque cuando nosotros nos ponemos a preocuparnos si nos vamos a casar o no nos vamos a casar, pues lo primero que tenemos que tener es una visión. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, lo primero que tengo que entender es que Dios tiene un plan matrimonial para mí. Y estoy usando solamente un ejemplo genérico. Pero decíamos en el video pasado, Proverbios 29, 18, es el pueblo que no tiene visión se extravía. Muchas veces las personas hablan extraviadas pensando o atribuyéndole a Dios que no se han casado porque Dios no ha querido, cuando Dios es lo primero que quiso. Por eso, piensa esto, si nos vamos a la tradición judía, los hombres son considerados, ahora sí, los hombres varones son considerados hombres a partir de los 13 años de edad. Desde entonces tienen que producir y están preparados para casarse. Y guau, estaba viendo el otro día esta serie de Epoco Ortodoxo que me pudo fascinar y he estado haciendo mucha investigación y viendo muchos videos acerca de la cultura. Y dices, qué fascinante que estas personas no pueden pasar de 18 a 20 años para que se casen. Y yo digo, guau, yo a estas alturas estaría ya tentando hacer abuelo en mi edad. A mí le puedo decir, en su momento me faltó la visión de entender que es mi papel ser padre de familia, ser amante de una mujer. Pero no estoy trabajando porque ya sé que muchas de mis amigas ahí van a estar, pero te lo dije, ¿no? Pero a lo que voy es esto. Entonces, cuando entendemos esto, tenemos que entender que Dios nos va a dar una visión para llevarnos a un siguiente nivel. Y por eso pone tantas metáforas y una de ellas es la siembra. Y en la siembra hay dos tiempos, la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana, según lo que nos dicen los expertos, la lluvia temprana es esa lluvia que viene muy temprano, un poquito antes de que empiece la primavera. Y la lluvia, piense esto, siempre entiéndanlo, siempre lo que es agua en la Biblia simboliza la palabra de Dios. Entonces, dice, la lluvia temprana es la que viene y rompe la tierra para aflojarla. Nosotros somos la tierra, Cristo es la semilla. Entonces, dice, siempre va a llegar una palabra que te va a aflojar para que puedas recibir la semilla. Y luego dice, y la lluvia tardía es la que viene en el verano y que es la que ayuda a que el fruto de la siembra termine de madurar para ser cosechado. Entonces, todo esto, usted se puede fijar en la historia de Abraham, se va nada más al libro de Génesis y se va a dar cuenta en dónde está la lluvia temprana, en dónde está el arado, en dónde está la lluvia tardía y dónde está el tiempo de cosecha. Mis amados, la Biblia es un manual de vida increíble. Y vamos a seguir hablando de esto en el video de mañana, pero sigámosle por aquí y qué gusto estar hablando de esto. Por favor, no dejen de comentarnos si esto les está haciendo de edificación.